Música Mamá dice que todos mis errores servirán como lección El médico me alarma, mi salud va de mal en peor De paso el tal psiquiatra en mi opinión no sabe un coño del amor Hasta he pensado que de tanto que he orado he saturado a Dios Y no, mi credo está en peligro de extinción Tú eres sentido, tú a mi dolor Auxilio, cenicienta, pido te compadezcas Clemencia, mi subvencia, perdón Dame un chance, te suplico en este centavito Pongo mi fe y corazón